Música Promotores de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo llegaron a la provincia de Azcope trayendo especializaciones en pregrado y posgrado para el sector privado como público en las carreras de educación, salud, administración, policía, gestión pública, ingeniería, psicología, entre otras. Saludos para todo el pueblo de Chocope y para todo el Valle de Chicama. Hola, mi nombre es Cristian y venimos en representación del Instituto Peruano de Diplomados y también de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo. Vamos a conversar con tu compañero, ¿cuál es tu nombre? Bien, buenas tardes, saludos y con todos. Mi nombre es Asunción Melo. Venimos, somos promotores del Instituto Peruano Americano y la Universidad Antunes de Mayolo. Con personas, un poco hemos visto tu visita en diferentes instituciones, tanto en este caso a inicial, a primario, secundario. ¿Qué buena noticia le has traído para todas estas personas profesionales? Tenemos especializaciones, estas especializaciones son válidas para todo el sector público y todo el sector privado. No solamente para educación, sino también tenemos en el área de salud, administración, para lo que es la parte policía, gestión pública, gestión privada, ingeniería, psicología, todas las áreas. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo dura? Tenemos programas desde un mes hasta un año, de acuerdo a la necesidad del participante. Las clases son virtuales, lo puede llevar desde cualquier parte del Perú, puede tenerlo de manera digital y de manera física, la certificación, y la universidad es licenciada por SUNED. ¿Qué tiempo inicia próximamente la... El próximo grupo que estamos iniciando es la primera semana de mayo. Invitamos para que todos puedan participar y puedan contactarnos. Tenemos números telefónicos, tenemos una plataforma virtual, estamos en la misma universidad, estamos en el mismo instituto para cualquier consulta que nos puedan hacer. Bien, cuéntanos en cuanto al tema de necesitar requisitos previos a personas interesadas. Bueno, tenemos desde los 18 años hasta más de 60, 70 años. Recordamos que para el estudio no hay edad. E invitamos a toda la comunidad que se pueda contactar con nosotros, se pueda contactar con las oficinas para que puedan tener todos los beneficios de estas especializaciones que son para todo el sector público y todo el sector privado. Bien, ¿solo para aquellas personas que ya tienen estudios de repente técnicos, grado universitario, o también aquellos jóvenes que de repente quieren tener algún tipo de estudio? Tenemos para lo que son pregrado y posgrado, también tenemos en el área técnica, tenemos también para lo que es el área del sector policial y para lo que es militares. Y también para los que están también egresados y todavía no tienen la tesis, también tenemos cursos para todo lo que es la parte de tesis. Bien, conversamos un poco, a menos, respecto a la visita que van a tener a otros lugares, además dentro del distrito de Chocope y otras provincias que van a visitar. Bien, como dije, estamos acá en Chocope, de acá estamos yendo al norte, estamos acá con mi compañero programando, este irme hasta por Pagamayo, si es posible llegar a Chepén. En este recorrer, ¿ha visto bastante acogida por parte de los profesionales que quieren de alguna manera llevar alguna especie? Sí, como estamos visitando acá todas las instituciones, tenemos bastantes preguntas a cada lugar que hemos llegado, estamos presto a atenderles, están ahí nuestros números, nuestros enlaces para responder todas sus preguntas. ¿Actualmente cuenta con la aprobación de la Cinedo? ¿Ponen cuenta con el código QR? Por supuesto, como le digo, somos representantes de la Universidad de Antunes de Mayolo, que tiene ya 60 años, todos nuestros diplomados y especializaciones cuentan con el código QR verificable. Bien, para finalizar, amigo, cuéntanos en este ajetreo, ¿los precios son módicos? ¿A las personas que están interesadas, cómo así pueden comunicarse con ustedes? Por supuesto, la promoción es media beca para todo el sector público, todo el sector privado. Por favor, contáctenos al 9919 05634 9919 05634 y también nos pueden visitar en www.especializacionvirtual.com www.especializacionvirtual.com Las clases se desarrollan de manera física o virtual y con certificación. El próximo grupo estará iniciando la primera semana de mayo. Por tal motivo, se viene ofreciendo una promoción de media beca. Así que los interesados pueden contactar al 9919 05634. www.especializacionvirtual.com www.especializacionvirtual.com www.especializacionvirtual.com